Muy bien, vamos a hacer este pedo, vamos a hacer este pedo, huevo que si Montic, oh, oh, context, jejeje, aquí está, mira, lo subió hace dos días, pero apenas lo voy a ver El señor Ventus lo subió, muchísimas gracias Ventus, pero no lo voy a ver porque, bueno, ya desde ahí ya estoy viendo que son videos Es un video viejito, eh, es un clip al parecer, el que aparece ahí en la miniatura Lo voy a ver apenas porque estaba un poquito ocupado, así que te pido una disculpa Ventus por no verlo el día que Lo subiste, pero pues vamos a ver la reacción a mis clips, no sé si es eso contarlo como especial o algo por el estilo Ya que, Ventus hizo el trabajo que yo debía hacer, jejeje, o sea, no le dije, ah, sí, este, hazlo Sino dijo, ah, voy a hacer un out of context, y pues este, pues lo hizo, no, no sé, sin pedos No, no hay pedo de que usen mis clips, clips de mis videos Eh, así que pues no sé, vamos a ver qué tal, qué tal queda Ya, ah, sí, hola, yo soy Montic Vamos a ver Montic of, mira YouTube, esto es educativo Espera, y después de pausa Ya empezamos bien, ya empezamos bien Ese, ese clip, 720p Eh, no sé si, a ver si, modo cinema Mira YouTube, esto es educativo Y de ninguna manera atenta a la seguridad de ningún usuario Igual te voy a poner más de 100 Ay, por favor, no seas tan frágil Como el recortado de esa mamada Bueno, vamos allá Sí Sí, 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 el garrismod del video este que le subía apenas Yo llego a morder a las personas, es raro, veo un brazo que estén, o que estén distraídos Pues ya te lo hago, eso ya te lo hago Ay, pichos mordidas Ya, sí, qué tal gamers, yo soy Montic Y hoy les traigo algunos consejos para... La razón que se cae de atrás Ya seas nivel 20 o nivel 30 ¡Lo estoy haciendo todo! ¡Lo estoy haciendo todo! ¿Cansado de que tus visitas no suban? ¡Oh! ¿Cansado de que tus subs bajen o no aumenten? Eh, ok ¿Cansado de ser feo? Bueno, de eso yo igual estoy cansado y no te puedo ayudar Pero Montic, gemachi, solo acepta 5 pros Ok, esta animación de aquí Era porque yo antes hacía... Así, entre muchas comillas Déjenle, dejo el like Este... Y no sé por qué... Ah, sí estoy suscrito Yo antes hacía animaciones en 2D En un canal, el cual ya les he mencionado anteriormente Este... Se llamaba NotJazzPod Si pinche nombre todo caca Pero ahí... Subí creo que dos... O sea, no les voy a decir que era así como... Uh, muy chingona Haciendo animaciones, no Y me gustaría... Retomar ese pedo, pero... No sé... No, no sé... Pero pues... Esta era porque antes había una... Una página de Facebook que se llamaba Valencia de Suscriptores Yo empezaba a subir a... Yo empezaba apenas en YouTube A subir videos en este canal Y dije... Oh, estoy aprendiendo animación... Animación entre muchas comillas 2D Pues voy a hacer un video para... Pues para que este... Lo vean ellos Y me promocionen con ese video Si me llegaron a promocionar, pero... Nada más salí en un cachito así Ni siquiera pusieron mi video Pero bueno... Me... Me... Este video quedó muy genial Mente... ¿Cansado de ser feo? Bueno, de eso yo igual estoy ahí cansado y... Y no te puedo llegar Pero Monty... ¿Hemachi solo acepta 5 personas en una red? Esa voz... ¿Cómo le vamos a hacer para jugar más de 5 personas? Ojo... ¡Oh! Oh, Nicha... ¡Discúrpanme! ¡No! ¡Weeeey! NoOh ¡Qué te ponen en in십ideos! No, no, no ¡Esto es el craque! No, 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 no ¿Te imaginas? Ah, ¿con qué hagas, puto? No vale verga, estás maniado. Sí, sí, eso lo hizo Cracky. Oh, y este disparo. Cuando Cracky murió en la explosión. La risa, la risa. Voy a intentar jugar, socamos otra vez con ellos. Oh, va. Oh, hijo de perra. Hijo de perra. No sé muy intenso en el Fortnite. Joder. Voy a traer el pelo suelto. Güey, ¿qué pedo con mi voz? ¿Qué pedo con mi voz? ¿Qué chucha? Pelo suelto. Todo. No, 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 no. Vicha voz de ya, güey, que ya está pasando la pinche adultez. No, va, ¿qué pedo? Guácala. Voy a traer el pelo suelto. Todavía, todavía ahí se me escuchaba la voz de morrito. Bueno, de adolescente, vaya. Qué mierda. Así que me estáis engañando, conchetumare. Esa vez, esa vez creo que se lo dijeron al Cracky. El Cracky creo que se lo dijeron ese día. Entró un amigo de él. Y le dijo eso. Qué mierda. Hijo de perra. Cálere. Oh, ese es igual desde el video reciente. Es así, mi tipo, venda. Hijo de la vaca. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. A esa escena le faltó más. Espera, Montic. ¿Para comenta esa estrella? ¿Quién eres tú y quién te dejó entrar? ¡Cochino! ¡Ese marrano! ¡Cerdo! ¡Eres un cerdo, saco! ¡Ese marrano o algo cochino! ¡Asco, me das! ¡Guácala! ¿Quién es así? Creo que era ese Axel ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Ah, yo creí que era otra cosa! ¡Estos videos fueron los primeros del canal! ¡No manches! ¡Ay, no manches, bichos! Este video lo grabé con un amigo que se llama Yair Que por cierto hace muy bonitos dibujos Voy a dejar su Instagram en la descripción Y aquí unos cuantos dibujitos Ahí para que los vean Si les gusta su arte, pues síganlo Me ayudó muchísimo al empezar el canal Y qué chingón que hayas puesto este clip Muchísimas gracias, hijo Me hiciste recordar esa época tan hermosa Con ese cabrón ¿Qué otra cosa? ¿Ese fue se llamaba Brimbre? Bueno, le pregunté Nadie se inscrito ¡Ay, como no había una voz al hijo de puta! Nadísimo, no, bueno Mexicano, no, no, no Montique ¡Ah! Pues espero que les guste esta serie Aquí es donde ¡Ah, no, no, no! Espera, a ver, a ver Montique Furro Sí, 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 sí Pues espero que les guste esta serie Aquí es donde Tenemos un enfrentamiento Ahí todavía tengo la voz Krillin Así de morrito Así de morrito Para mi resto Eso de cuánto Cuánto se ha vuelto de fuerte ese Goku ¡Uh! Sonidos de ambiente ¡Ah, este de apenas también! Sonidos 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 Ya estás harto, ¿verdad cabrón? Estás harto Pero sigues Amándome Después de este día El güero quemó Na casa Ahí se los dejo ¡Te amo! Tengo que yo desinstalé... Desinstalé Discord porque ya me cansé de personas como Koal Y... Que me molesta, me cae... No, no ¡Ay! ¡Futo fuck! ¡Futo flash! ¡Eso es la ciudad! ¡Ay, está la voz de Ventus! ¡Está queriendo decir algo! Vamos a adelantar las cosas ya que no quiero... ¡Copy! ¡My Salsa, 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 My Salsa! ¡Sí, sí, sí, sí! De hecho... Este juego lo tengo que volver a jugar... Que es el Crashers, se los recomiendo mucho... Yo creo que ya todos lo conocen... ¡My Salsa, 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 Salsa! ¡I'm deleting over my bandit! ¡Hola, qué tal chicos de YouTube! ¡Uy! ¡El primer video del canal! ¡No te pases! Bienvenidos a mi canal... Este... Es canal de Gameplays... ...el logo en los enfrentamientos o para jugar online... Estar agarrado apuntados en la canción... ...mim feliz de tutorial... ...están conectados en la misma red... ...si no, no van a poder... ...estamos en Kamehameha... ¡Qué mierda! Si no, no van a poder jugar... ...ya, ya gané... ¡Qué chingados! ¡Qué poco la rola! ¿Por qué? Los primeros enemigos son muy fáciles... ¡Au! ¡Me pegué! ¡Au! ¡Me pegué! ¡Me corre! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Au! ¿Qué? 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 Oh, no, estuvo genial, estuvo genial, estuvo genial Miren, sinceramente... ...yo sé que de algunas partes van a pensar que exageré la reacción... ...pero no... ...de verdad, este video fue como... ...verme a mí, verme... ...hace cuatro años... ...luego las mamás que digo en directo... ...miren, tú sinceramente... ...te quedó chingón... ...pusiste unos clips hermosos... ...me ayudaste también mucho... ...porque yo quería hacer algo así como... ...tipo rewind, así que... ...me borraste trabajo... ...muchísimas gracias, chico... ...eh... ...gracias Ventus, ya sabes que cuentas con todo mi apoyo... ...ah... ...ay, estás creciendo mucho... ...jajaja... ...y pues les voy a dejar el video en la descripción... ...por si no se escuchaba bien, se escuchaba bajito... ...ahí para que lo vean... ...está muy bueno, digo, si eres suscriptor de los... ...viejitos, así acabas de llegar este... ...el año pasado... ...que es lo más seguro... ...porque fue cuando... ...este año 2020 fue cuando creció un poquito más... ...pero bueno... ...muchísimas gracias a todos chicos... ...eh... ...ahorita está un poquito baja la actividad en el canal... ...porque pues estoy en mi último... ...tramo de mi semestre... ...y no me está yendo muy bien que digamos... ...pero... ...no se preocupen... ...regresaremos con videos... ...a finales de enero empieza otra grabación en Garry's Mod... ...así que pues... ...hay que echarle ganas... ...a huevo que sí, a huevo... ...y muchísimas gracias Ventus... ...yo soy Montic... ...y nos vemos en un próximo video... ...cuídense todos chicos... ...bye... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos... ...y nos vemos en el próximo video...